Hola, querida gente. Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos con el equilibrio. Adaptación en equilibrio. Adaptable pero equilibrado. Tres puntos. El principal, la persona, el entorno, pero el objetivo. Las necesidades que tiene la persona que convierte en metas y que eso es lo que le va a ayudar a entrar en buen rollo con el entorno. En el vídeo pasado os comentaba sobre la influencia del entorno y cómo a veces el entorno se come a la persona. Sobre todo a la persona que no tiene metas, que no tiene sentido, que no ve las cosas, que no tiene sentido crítico con lo que pasa. Bien, empezamos a hablar de la relación en equilibrio de la persona y el entorno, fijándonos en la persona. Y os diré lo siguiente. Veréis. Ah, bueno, os voy a contar una historia y luego os hago el comentario. Veréis. Durante años trabajé en dinámica de grupo, psicología social. Eso me dio mucha experiencia en la relación con las personas y también en el conocimiento de mí mismo. En ciertas ocasiones en los que trabajábamos para el crecimiento de las personas en los grupos, ese es un objetivo, pues resulta que hacíamos un ejercicio. Después de varias jornadas, normalmente al final, al final de tres, cuatro o siete días, había cursos intensos, hacíamos un ejercicio, como os digo. Voluntariamente, una persona se sentaba en el centro de un círculo, el círculo, los miembros del grupo y se sentaba en el centro. Y voluntariamente también, cada uno de los miembros del círculo le iban diciendo qué cosas tenía que corregir, tenía que mejorar la persona. La persona no respondía nada, guardaba silencio todo el tiempo. No había preguntas, no había críticas, no había defensas, no había nada. Entonces, se iban diciendo. Cuando terminaba esa ronda, empezábamos otra y era que los miembros del grupo, cada uno, ¿verdad? Pues le dijera a esa persona todo lo bueno que tiene. Entonces, bueno, no os voy a comentar que al final de esta sesión, allí todo el mundo se echaba a llorar porque se querían mucho y se entendían muy bien y, bueno, una experiencia. Pero ahora viene lo bueno. Lo anterior es bueno, pero ahora viene lo bueno. Bueno, la persona, al final del ejercicio, cuando ya habían terminado todos hablar, cogía una tarjeta que le dábamos, que decía tendré en cuenta todo lo que me habéis dicho, pero yo no estoy en este mundo para hacer lo que vosotros opináis. Escucharé todo y tendré en cuenta todo, pero lo tengo que filtrar, lo tengo que filtrar, ¿eh? Porque yo en este mundo no estoy para hacer lo que vosotros me decís. ¿Qué os parece? La persona sí misma, sé tú mismo, sé tú mismo, tiene que ser el modo de vivir y de entrar en un entorno. En concreto, en las etapas de la vida, sé tú mismo. Bueno, no me quiero alargar más hoy, pero ya veis que hay tela por cortar, para adelante, meditar, pensar, cribar. Mucho ánimo. Os deseo que seáis lo mejor, o sea, cada uno vosotros, vosotras mismas. Gracias.